¡Qué mogollón! ¡Perdón, mogollón, me dejan! Pues nada, yo darles las gracias a todos por venir esta tarde aquí a compartir este momento con nosotros. Para mí como editorial y además tan pequeñitos que somos es un placer poder llenar un espacio como este. Por ahí hay algunos autores también que han venido a hacer fuerza. Y para mí, que tenía muchas ganas de llevar este proyecto adelante, llevamos 5 años solo con la editorial, estamos en Valencia, somos muy pequeñitos y como celebración me apetecía hacer un ilustrado. Estaba pensando, pues no sé, con qué voy a contactar, algunos de los ilustradores que han trabajado conmigo que preparan unas imágenes para algún texto. No sabía bien cómo congeniar todo eso para hacer un proyecto de celebración de nuestro aniversario. Y cayó en mis manos inercias, tal cual como estaba lo concebido desde el primer momento. Pensé, esto no podía llegar en el mejor momento, era lo que estaba buscando. Él incluso me dijo, miralo bien, porque yo entiendo que hace un ilustrado color, que puede traer dificultades, que eso es una película pequeña. Y dije, mira, yo consigo esto como está, sin quitarle una coma ni un punto. Esto o nada. Y bueno, y el proyecto salió. Estamos muy contentos, muy contentos de poder celebrar un aniversario con todos vosotros. Le agradezco enormemente a Javier de Juan y a Juan Carlos la disponibilidad, lo que les han portado con nosotros también, el acercamiento y, bueno, de alguna manera, pues eso, un poco la colaboración que ha sido a tres patas, de verdad. Y bueno, pues nada, yo me quiero alargar mucho porque me interesa que hablen el autor y el ilustrador que realmente son los protagonistas de esta tarde. Bueno, yo de entrada me he llamado dos veces pata de banco que no me gusta nada así. Pero bueno, yo estoy metido en esto totalmente de rebote. Hace unos, no sé si tres o cuatro años, estaba preparando una cosa con captura de movimiento y necesitaba un actor para hacer un papel que solo tenía que blasfemar bien, moverse poco pero muy bien. Y apareció Juan Carlos. Entonces, una de las cosas que tenía que hacer era que no lo conseguía casi nadie. Está separado y yo le decía, no hagas nada. Y la gente se ponía nerviosa y decía, bueno, algo tendré que hacer, pero lo entendió perfectamente. Y entonces, se quedaba quieto, mirando al suelo, o sea, en hacer nada, de verdad que es un don que tienes. Hablo profesionalmente. Bueno, entonces, aquella colaboración, en lugar de cobrarme, me dijo, mira, yo tengo un libro de poesía y bueno, pues hacemos un intercambio. Y yo dije, ya dije, chollo, estupendo, mejor cuatro o cinco dibujillos. Cuatro o cinco. ¿Cuántos poemas son? ¿Cincuenta? ¿Cuarenta? Cuarenta y cinco, sí. Y quería uno para cada poema. Estaba pillado y al final lo tuve que hacer y bueno, de ahí sale un poco esta colaboración. Además, no solo eso, sino que luego fue exigente. Pero los primeros que hacía decía, los puedes hacer mejor. Claro, me pilló que me los estaba quitando de encima, ¿no? Bueno, ha costado todo este tiempo en este páramo cultural en el que vivimos, que somos uno de los pocos países que no defiende lo suyo, donde no hay, no solo ya no ayuda, sino interés. Por nada, el que haya un editorial capaz de sacar un libro así, un autor capaz de pelear porque salga su libro, que bueno, que ya veremos cómo acaba. Y yo que estoy pillado de refilón. Pero que la verdad es que es una alegría ver cómo al final sale una cosa de estas y que está muy bien. Solo voy a añadir una cosa que es que Juanca, haciendo nada, al final termina el proyecto, se proyectará precisamente enfrente en Tabacalera, en el mes de enero, con un proyecto de 20K que hemos conseguido. O sea, que es en toda la fachada, desde Embajadores, se verá a Juanca, no se le ve a él, se ve su movimiento sobre un muñeco modelado. Es tú, no movimiento, pero sí es movimiento. Precisamente la gente lo que verá es una proyección esperando que el personaje haga algo. Y el tío que está en toda la fachada no hace nada. Está al revés, está esperando a que el mundo haga algo, que es un poco además el mensaje. O sea, que si veis un muñeco muy grande con un jersey azul en el mes de enero en la fachada de Tabacalera... Bueno, lo primero, me has dicho antes, voy a hablar poco. Y has hablado que te cagas. O sea, has hablado mogollón. Y es que a lo vuestro no le recibo el modelo. Y lo segundo, todo lo que ha contado es mentira. O sea, eso del intercambio cultural, de lo de la película, es mentira. Yo no sé si te acuerdas. Los encontramos en el... ¿Eh? No, no, no. No, realmente nuestra colaboración nació en un estreno de una película. Que yo me acerqué a Javier... No, mentira tampoco. Me acerqué a un amigo común y me lo presentó. Me dijo, es Javier de Juan. Y yo le saludé, le di la mano y le dije... Me hizo mucha ilusión porque... Yo le dije, pero tú eres Javier de Juan, el ilustrador. Y claro, él se quedó muy sorprendido y halagado de que... Bueno, pues alguien como yo te conociera, ¿no? Y te reconociera. Que al final me atreví a pedirle que si le gustaría colaborar en el libro y hacerme las ilustraciones. Y bueno, pues volvió a conseguir un cumpleaños y a partir de ahí ya salió la colaboración. Yo no te he dicho que sea cuarenta y cinco dibujos de repente ni loco, tío. El cuarenta y cinco. Habías bebido, eso seguro. Bueno, hablemos del libro. ¿Qué digo del libro? El libro, a mí me gusta definirlo como un cuento de desamor ilustrado. Bueno, pues como veréis cuando compréis el libro que podéis adquirir en la planta de arriba. No parece que nadie vaya a comprensir. Después lo vives a salir corriendo. Bueno, el libro... Gracias. El libro es un cuento de desamor ilustrado, como estaba diciendo. Está estructurado en cuarenta y cinco sketches o cuarenta y cinco momentos de la historia de amor o desamor, según la queramos ver, de J y S, que son los protagonistas. Y como veréis, pues es una historia que... A mí me gusta llamarla cuento porque no tiene una estructura de novela, pero realmente tampoco es un cuento, ni es una novela. Entonces es un híbrido entre prosa y poesía. Que no sé, supongo que definir como prosa poética. A mí, con esto acabo y vamos a dar paso a otra cosa, a unos audiovisuales que hemos hecho. Me gusta, sobre todo, rescatar una frase que Fernando León, que es el prologuista del libro, director del cine Fernando León, hay una cosa con la que cierra su prólogo que dice que hay que apostar al rojo porque cuando apuestas al rojo uno gana cuando pierdes. Y de alguna manera el rojo significa o simboliza el amor o la pasión. Con lo cual, al final, lo que viene a decir es eso, que al amor se gana siempre, incluso cuando se pierde. Y es un poco el leitmotiv del libro, ¿no? Y nada más, vamos a dejarlo ahora mismo con unos book trailers que hemos sacado para la campaña de venta del libro también, que nos gustaría compartir con vosotros. Y nada, esperamos que os guste mucho. Aplausos Gracias. 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 Pues ahora os vamos a dejar con mi amigo José Coronado, que nos va a hacer una pequeña lectura. Gracias. 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 Esto sigue siendo como sencillamente complejo o como complejamente seducido, pero en cualquier caso creo que es un libro diferente, ¿no? Siempre que te entra algo de una forma diferente da mucho más tiempo. Y este es un libro que entra muy diferente. Hay que leerlo muy despacito, masticarlo mucho. Yo creo que se puede leer varias veces. Y bueno, ¿qué coño? Veo que es lo que importa y lo comprobaré. Voy a leer un apellido Juanca que lea dos o tres capítulos. Son muy cortitos. Vale, muchas gracias. Ese era un ser lunático. A Jota le encantaba observar la luna. Al contemplar el satélite a través del telescopio, Jota iba nombrando cada uno de los accidentes geográficos que encontraba. Empezaba siempre por los mares. Mare undaru, o de las olas. Mare andras, o de la serpiente. Mare imbriu, o de las lunes. Mare serenidades, o de la serenidad. Después se dedicaba a buscar los cráteres de aquellos nombres le fascinaban. Perepelki, Eker, Aquindes, Milka, Volta, Albacri. Incluso había uno que se llamaba Loth. Le encantaba aprender cosas curiosas sobre la luna para contarle a ella. Después, que la cordillera más alta se llamaba Leymouth. O que los astrónomos descubrieron que cada día se va alejando de la Tierra de forma muy lenta. O una vieja leyenda que dice que la luna tiene una cara oculta porque se enamoró del sol y cuando quiso besarlo se quemó. Y es por eso que esconde ese lado. A través del telescopio, Jota se acercaba a la luna porque sabía que, de alguna manera, ella reagía a los estados de este. De la misma forma que su vigoroso influjo es causa de marías. Aunque a veces pensar en eso le hacía sentirse pequeño, ínfilo, indefenso ante la poderosa influencia de un astro que estaba a más de 380.000 kilómetros de él. Y, sin querer, se percató de que su amor por ese también a veces lo convertía en un ser pequeño, ínfimo e indefenso. Y eso era también un sentimiento capaz de provocarle las más impetuosas mareas en su corazón. Gracias. 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 Todo parece más grande cuando estás solo. Y ahora que ese no estaba junto a él, la magnitud de las cosas se multiplicaba. Cuando aparecía la ilusión lo hacía de una manera colosal y entonces OJ se sentía capaz de arrastrarlo todo hacia delante. Pero otras veces lo que tenía ante él no era otra cosa que la melancolía rompiendo como una enorme ola contra las ventanas de su casa. Y en esos días el camino que va de la nostalgia hasta el desvarío era apenas un paseo. OJ sabía que todo eso no eran más que sensaciones desmesuradas, exageradas por la flaqueza de su amor propio. Y en esas condiciones las llamadas de teléfono entre él y ella, que eran el débil hilo que los unía, también eran la vara con que medir la distancia entre su corazón y el vertedero. Así, el sonido de un beso, una carcajada o un cariño envuelto en una palabra se transformaban en una declaración de amor. Y del mismo modo, la falta de esas cosas se convertían en un rechazo implacable y atroz. El verano iba discurriendo dentro de ese desequilibrio permanente y J tomó una decisión. Convertirse en puente y sostenerlo con poemas. Porque una vez leyó que hay poemas que espantan a los lobos. Hay poemas que son el camino a una isla. Hay poemas que son lo contrario del miedo. Bueno, qué maravilla. Gracias, José. Gracias, de verdad. Acabando nuestro acto de presentación de este libro de Inercias, me gustaría presentaros a una pareja de artistas muy grandes, a José Taboada, Toni Zenet. Aquí mi amigo Toni Zenet, con todo el arte de Málaga. Me has liado, ¿eh? Te has dejado liar, que no lo hago. Bueno, nos vas a hacer una cosa que se llama canto y confección. Sí. Algo así, ¿verdad? Sí. O sea, es un mix entre literatura y música. ¿No? ¿Lo he dicho bien? Sí. No pude a el mío, ¿vale? Vale. A ver, José, ¿estás por ahí? Bueno, pues eso, os dejo con José y con Toni y que os explique lo que va a hacer. Vamos a intentar engancharnos, ¿vale? Sí. Bueno, pues vamos a hacer una improvisación, ¿vale? Es decir, como él dice, canto y confección. Bueno, aquí tengo un libro, yo tenía el mío por ahí, pero podemos hacer un poco lo mismo. Generalmente me gusta improvisar con cosas que tengan verso, pero si me he arriesgado con un manual de una lavadora o un frigorífico, me puedo tirar para adelante con esto. ¿Vale? La idea es intentar irnos un poco por ahí y daros un poco una especie de caída al vacío, ¿vale? Y compartir con vosotros esa caída al vacío, ¿eh? No sé lo que va a ocurrir, como en los trucos de magia, debo decir que este señor y yo no nos conocemos de nada. Eso era broma. Lo que sí es cierto es que no nos hemos visto antes. Acaba de terminar una clase que tenía que impartir y acaba de llegar, ni siquiera ha hecho pruebas de sonido ni nada de eso. No conoce el libro de Juan Can porque hemos visto llegar el libro hoy, cuando estamos colocando los ofres, ha llegado el libro y se ha colocado arriba. O sea, por lo tanto, ni siquiera yo lo conocía tampoco. Y ha sido muy interesante, pues bueno, que tenerlo aquí en la mano, físicamente, es muy bonito. Y ha sido muy bonito, me encanta. Permíteme que haga esto, ¿vale? Tú, por ejemplo. Ya. 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 Derecho o izquierdo. Derecho. Vale. Jota navegó por el azul pálido que tiene el barco en los mapabundes con su alza. Y llegué hasta unos islotes de hombres imposibles con buka buka o buka buka buka. Dese aventuró el lunar sin pierna con un japonés. Donde hay una isla que se llama Kiki y otra que se llama Kiki y otra que se llama Kuku. Y de los ojos extirma en el frío ártico para conocer a Jenny Linda, una cantante sueca de ópera que al nombre a un pedazo de tierra Navegó y navegó durante días por los siete mares de papel hasta que por fin ha visto por Estrifor el lugar que andaba buscando. Es muy curioso, me gusta mucho esta sensación de tirarte al vacío, es decir, hay gente que no le gusta nada improvisar, a mí en cambio me encanta, hagamos otra vez ese ejercicio. Venga, Jaski, que no parezca que esto es un tipo de magiatilla, voy a decir izquierda-derecha, pero derecha está, es el número 17. Ese era un ser lunático, a contar, le encantaba observar la luna. Al contemplar esa delita a través del telescopio, J.I. va nombrando cada uno de los accidentes geográficos en un trabajo. Yo empezaba siempre por los mares, mare ungado o de las olas, mare anís o de la serpiente, mare anís o de la serpiente, mare anís o de la serpiente. Y después se dedicaba a buscar los cráteres a aquellos hombres que le fascinaban. con el que las llamaban de comer� a subir un poco rato a partir de las olas, más que las llamaban alas, menos que las llamaban alas, y luego la mirola a buscar los cráteres a los espantos. Incluso había uno que se llamaba, incluso había uno, que se llamaba, incluso había uno, había uno que se llamaba. Vamos a hacer una más, pero porque me la ha pedido el autor, ¿eh? Creo que voy a perder dos kilos en esta, ¿eh? Vale, hagamos la última. ¿A qué me falta? ¿Una mano inocente? Digo, ¿se ya? Ya. ¿Derecho o izquierdo? No me digas esta. Arriba o abajo. Hacía algún tiempo que Joguta sentía la amenaza del estilo. Porque era consciente del vacío, esa especie de mujer ojo. Pero que ese abriante, capaz de ungirlo todo, capaz de oscurecer, los ojos de la gente, los paisajes, las calles, se volvía a casa. El recuerdo de esa, el recuerdo de esa, el recuerdo de esa, se convirtió en tsunami, arrasándolo todo a su paso. La fuerza de un desastre natural, inmenso y desviadado, se colaba por todos, cada uno de los poros de J. Ahorando cualquier astismo de esperanza, cualquier astismo de esperanza, de repente todo ese niño de gris, o mejor dicho, se hizo oscuro. Como el pecado, como la boca de un lobo, como los pájaros de marabuelo, como una noche sin luna, como un pozo sin fondo. Como una cueva sin entorchas, como un traje de luto, como el alma de un demonio, como el alma de un demonio. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, nada, esto se acaba. Además es que Goyo, que está por aquí, el tercer socio del lugar, nos ha pedido que no nos ha dado tiempo demasiado. Nada, yo simplemente quería recordaros que el libro que tenéis arriba... ¡Qué feo queda eso, eh! ¿Verdad? ¡Qué feo! Pero bueno, en la librería arriba podéis conseguir el libro, a quien le interese. A quien no le interese, tampoco pasa nada. Quería daros, sobre todo, las gracias, gracias, gracias a todos los que habéis colaborado, a José, a Toni, a José, a mi editora Rosa, a la ilustradora Javier del Juan, a Fernando León, que no ha podido unir, porque todos somos parte de la carrera de vivencias. Y nada, también, simplemente, bueno, no sé si queréis hacer algún tipo de preguntas o... Carlos, tú, quedas muy preguntón. ¿Cuándo sale el disco? Estamos en ello, estamos en ello. Estamos en ello. Le voy a hacer unas letritas a Antonio. Bueno, nada, pues eso. Quería dar las gracias a todos por haber venido. Y ¡Nada! Que gracias a todos, suerte, vida y amor. ¡¡¡Uppprate! ¡iamienn בת!!